Con un total de 811 pasajeros integrantes de tripulación, arribó al muelle del puerto mágico de Siguatanejo, el crucero Europa II, con bandera de Malta, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco. Con la llegada del Europa II, durante la temporada de cruceros 2023-2024, han arribado guerrero 11 barcos. En el caso de Siguatanejo, este es el quinto. Este crucero llegó con 449 pasajeros y 362 tripulantes, quienes disfrutarán del folclor del recién nombrado Pueblo Mágico, de sus playas, de la gastronomía, de la calidad y calidez de los prestadores de servicios turísticos. El trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno se realiza para ofrecer las mejores condiciones, con el fin de que los visitantes vivan experiencias enriquecedoras en un entorno seguro, acorde a las exigencias internacionales. La cadena de valor turístico se activa de manera importante con la llegada de estos visitantes internacionales, que realizan recorridos turísticos en el destino, consumen alimentos y bebidas, artesanías y compran souvenirs. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.